Hola hermosas, bienvenidas un día más a mi canal, hoy les mostraré outfits en color naranja, por favor acompáñenme hasta el final. Existen diferentes tonos del color naranja y se pueden apreciar desde el tono más claro hasta el más oscuro. El color vino, negro, gris, blanco, violeta y turquesa combinan a la perfección con el color naranja. En un día casual puedes optar por una blusa en color turquesa, unos shorts en color naranja y un par de tenis o sandalias bajitas en color beige. Para ir al trabajo puedes optar por una blusa blanca y un conjunto de dos piezas de blazer y falda en color naranja, al final solo agrega unos tacones en color verde o azul. Gracias por ver el video. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, gracias por quedarse hasta el final, un abrazo fuerte y hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!